Producción Star Music La tristeza, el dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no respondes Y te busco y te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, dame amor Muero lentamente si no estás Mezclando para ustedes, mezclando para ustedes DJ William Vallejo El alto calibre Junto a Gleyber El diseñador gráfico Me han dicho que no soy el mismo Mi alegría se ha tornado en vela De aquel que conociste No queda en mí la sombra Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no respondes Ni te busco, ni te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, mi amor Muero lentamente si no estás Ok, vamos subiendo el ambiente Pro-pro-producciones Pro-producciones Star Music La mente maestra La mente maestra Por tener el pequeño Es por tu amor La mente muero Uy, tu amor Y así me hace sufrir Ya no sé qué hacer ni bien Ven pronto junto a mí Quédeme, diga, quédeme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Hacemos audio, hacemos audio DJ William Fayejo, el alto calibre Aquí te vas, aquí te vas lejos de mí Y no sé cómo puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricios y los besos que te vi Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibir de mis brazos siempre a ti Y te vas, te vas, te vas, te vas, amor Y te vas, te vas, te vas lejos de aquí Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez nunca pienses más en mi En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibir de mis brazos siempre a ti Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y el amor te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades A tu medida, a tu medida, es mi amor A tu medida, a tu medida, mi corazón No te rompas el coco y no busques más, que aquí está el que mueve el esqueleto DJ William Vallejo, en alto calibre Y su pana, Gleyber El, 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 el El diseñador gráfico, el más creativo, desde San Félix A tu medida Si quieres un amor sincero, que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero, y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón A tu medida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Sound makes Display Da pequeña fuerza Es el display con estilo propio Duela de a quien le duela Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de aquí Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de ti Ahogado en mis penas me voy, no puedo con este dolor Ahogado en mi lecho lloré, tú bien sabes cuánto te amé Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de aquí Amor a Dios, yo ya me voy, muy pronto me voy de ti Ahogado en mis penas me voy, no puedo con este dolor Ahogado en mi lecho lloré, tú bien sabes cuánto te amé Adiós amor, yo ya me voy, será mejor para los dos Adiós amor, yo ya me voy, será mejor para los dos Con sabor a estos sentientes Producciones, Star Music de Cumaná Sound Mix, Display, la pequeña fuerza No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Dame un besito en la boquita, dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero, dame un besito Revoluciones, Star Music Desde Cumaná, Estado Supre DJ William Vallejo Desde el DJ en que te vi Play Veracosa Suspiré y me desmayé El diseñador gráfico A un muñeco me enfrentaba tan profundo A su mirada ya no la pude agotar Y en palabra tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame, bésame, solamente solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero, dame un besito Dame un besito a mi cielo, dame un besito contigo Dame un besito tranquilito, dame un besito Sound me Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Display Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena suave lechó Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mis sueños estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna De mi amor Dos por una, dos por una, dos por una Bella como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna De mi amor Dos por una, dos por una, dos por una Bella como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, Mariluna Producciones Star Music Con el tecno mereble que nunca dejará de sonar DJ William Ballero Play Veracosta El diseñador Graf Eres mi gran pasión, querido Es lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Es lo más amado en mi vida Es lo más amado en mi vida Un amor que está tierno y lleno de felicidad ¡Gracias! 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 Eres mi gran pasión, querido Y eres lo más amado en mi vida Nunca he pensado en dejarte Y eres lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar el dolor Por mi parte te digo que nunca vas a volver A tener un amor tan bonito y tan fuerte me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Mío, como el lago del río Mío, como la historia de Javier Maldesí Mío, amor, es mí Si algún día me vas a olvidar el dolor Por mi parte te digo que nunca vas a volver A tener un amor tan bonito y tan fuerte me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Si algún día me vas a olvidar el dolor Si algún día me vas a olvidar el dolor A tener un amor tan bonito y tan fuerte me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Tan sustainability y tan fuerte me vas a olvidar el dolor Producciones Star Music Gracias.